Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos más de 30 mil suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones. También pueden seguir esto a nivel de podcast por Spotify. Lo quiero todo allá. Lo quiero todo allá por el apoyo que nos dan. Recuerden que este programa se pasa especialmente por Carivisión Canal 26 de Claro, el 22 de Aster, todos los domingos a la 10 de la mañana. Pero esto es una versión tras de cámara, de internet, solo internet para ustedes. Señores, vamos al tema. Vamos al tema. Aquí tenemos al presidente constitucional de la república, Luis Abinader. ¿Quién dijo? Claro. Y él afirmó. Que se está investigando el hackeo a entidades estatales, pero desmiente que gobierno acusara a China. Y yo le voy a decir algo con esto del hackeo, porque hay muchas personas que 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 no saben bien, que confunden los términos. Y le voy a hacer una 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 diferencia. Hay hacker y cracker. El término cracker se deriva del inglés que significa romper o quebrar los sistemas de seguridad informático. Los cracker son una comunidad que invade el sistema, o sea, descifran clave, contraseña de programa, roban datos o cometen cualquier otra actividad ilícita con el respeto del robo de la información. Que intentan vender la información o publicarla con el fin de informar al público sobre algún hecho de su interés. No obstante, algunos solo lo hacen por diversión. Ahora los hackers. Atención para que sepan bien. Los hackers. Usan el conocimiento para demostrar lo vulnerable de un sistema y corregirlo a su vez. Los cracker lo modifican o perjudican para obtener un beneficio. Ahí está la diferencia entre hackers y crackers. Por qué bueno edificar al público? Porque yo veo mucha persona hablando, quizá lo que no saben, te hablan muy bien. Hacen una arquitectura con el verbo, lo ligan con la tecnología y te hablan bonito, pero tú le dices, ábrame un Wordpress y no saben publicar una noticia. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Y por lo general, los hackers desarrollan softwares para proteger los utilizadores de eventuales ataques informáticos de los hackers. Estamos explicando esto, claro, porque hay una confusión y vamos al tema de una vez del presidente Abinader. Vamos al tema. Pero miren lo que lo que lo que vamos a ver ahora. El presidente afirma que investigan hackeo a entidades estatales, pero de miente que gobierna acusar a China. Realmente el gobierno no ha acusado a China de un hackeo. Realmente no ha acusado a China, o sea, a China como país, como gobierno. No sé, porque aquí te digiversan la información y aquí estamos para aclarar todo. Esa aclaración del presidente se produce luego de que el mandatario fuera cuestionado. Sobre el particular y luego de que varios medios de comunicación publicara un hackeo a algunas entidades estatales por parte de China y Rusia, pero también los medios. No, los medios nunca dijeron gobierno de China ni gobierno, no dijeron gobierno ni de China y no dijeron gobierno ruso tampoco. Quizá el periodista que le preguntó al presidente no supo formular la pregunta o no tenía conocimiento de causa porque tampoco se habló de los gobiernos hackers que pertenecen a esa nacionalidad, no necesariamente vincula al gobierno de China y el presidente que ahí lo reconozco de manera de manera inteligente. Porque ha dado dotes de buena comunicación, eso hay que reconocerlo porque tiene que haber, señores, tiene que haber una una comunicación efectiva en el gobierno. Por eso será otro tema que nosotros hablaremos. Nosotros aportamos aquí desde la crítica constructiva, no de alabar personalidades, no culto a la personalidad, no lamber, sino de decir las cosas como son. Y quizá el presidente escuche este programa, que de seguro lo escucha porque él tiene conocimiento de lo que visión el ADN. Pero lo que estamos hablando. El presidente explicó que se ha reportado hackeo de algunas instituciones públicas, pero no se han señalado estos países como culpables. Vuelvo y repito que hubo una confusión, no del presidente, quizá de quien no supo emplear la pregunta, porque quizá le preguntaron al presidente. ¿El gobierno chino y el gobierno? No. Porque ahí está fuera de orden la pregunta. Pero él aclara que en ningún momento se ha acusado a China u otro país. Él dice, nosotros no hemos hablado de hackeo en ningún momento en este gobierno. y reiteró el mandatario al referirse que no han señalado a nadie. Sin embargo, afirmó que sí se han registrado situaciones similares en algunas entidades estatales, pero que no puede señalar a ningún país como responsable de los hechos. Él explicó claro, el presidente Abinadel, que los organismos de inteligencia del país e internacional están investigando la situación. Los organismos de inteligencia ya están advertidos de la situación. Nosotros estamos investigando con la ayuda incluso de organismos similares a otros países. Ustedes pueden estar seguros que vamos a llegar a los resultados de lo que han hecho estos hackeos. Y yo le voy a decir algo al presidente Abinadel, una asesoría gratis, una asesoría gratis ahí en ese sentido. Contrate algunos hackers. Haga lo que hace Apple. ¿Qué hace Apple? Contrata a los mejores hackers para que ellos vulneren el sistema de seguridad de cualquier dispositivo antes de lanzarlo al mercado. Y si ellos logran, si ellos logran vulnerar eso, entonces ¿qué hace Apple? Le paga. Le paga por eso y lo contrata. Entonces hay que entran los llamados hackers blancos. Hay que tener hackers blancos para que protejan también el sistema de información del gobierno dominicano. Esa es una humilde sugerencia. Ahora tienen que revisar también personas de la otra gestión. No le estoy echando agua caliente a la otra gestión, pero tiene Abinadel tiene que estar, como decimos aquí, con personas que tengan a plenitud conocimiento de eso también. Porque pueden ser locales. Recuerden algo. Recuerden algo. Usted puede hackear una página aquí en República Dominicana y poner un sistema de variación de IP y usted aparece hackeando en Inglaterra y usted está hackeando de aquí. Recuerden que eso lo hace. Y viceversa. Pero eso siempre sucede porque al final de cuentas los hackers lo que buscan es información. Como tal, la comunidad de los hackers tiene como tiene como función conocer a fondo el funcionamiento de los diferentes sistemas informáticos con el fin de encontrar errores y corregirlo y solucionar los mismos. Pero los cracker son otro tipo de cosas. Por eso le estoy hablando que hay diferentes tipos de hackers. Y se diferencian en virtud de sus funciones como los white hat, que son conocidos como los hackers blanco o de sombrero blanco. ¿Qué fue lo que expliqué? Ellos se caracterizan por violar los sistemas informáticos y descubrir los errores en los mismos e informar a la compañía sobre ellos y poder contribuir con mejorar el sistema. Contrate en hacker blanco. Y van a resolver el problema. Le di una asesoría de gratis. No tuvieron que reunirse con Bill Gates. Contrate en hacker blanco y van a tener ese problema resuelto. Y deseamos que el presidente haga buen gobierno porque entonces todo lo que haga mal somos nosotros que pagamos los platos rotos. Así que deseamos un buen gobierno al presidente Abinadel. Pero escuche esto, presidente. Escuche esto, presidente. Contrate en hacker blanco para que contrarreste todos los hackers o todos los cracker. Yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias.